para este tercer segmento de carros ok en la radio donde estamos evaluando a los nuevos jugadores del sistema financiero en Perú que va a permitir que el mercado se amplíe y que esto entra como una herramienta que pueden ustedes usarla a su favor si la manejan de manera correcta el tener crédito en el sistema financiero es importante porque va a permitir que ustedes puedan comprarse su vehículo seminuevo su vehículo usado sin estar preocupado por juntar el dinero para comprarlo al contado porque un carro de 5 mil dólares de 10 mil o de 15 mil o de 20 mil dólares que ustedes estén pensando adquirir no es fácil a veces tener todo el dinero disponible de repente el primer carro en carros ok siempre nosotros les hemos sugerido que compren al contado que compren al contado para que de esta forma eliminen el riesgo de caer en el índice de morosidad si en algún momento pierden el trabajo pero si ya tienen un vehículo de repente ya saben conocen cómo funciona la mecánica del sistema financiero de repente pueden ustedes mejorar una tasa bancaria o una tasa financiera ahora con las cajas municipales de ahorro y crédito que empiezan a competir con mejores tasas que son ya desde el 22% en el caso por ejemplo del sistema bancario convencional una persona que tenía un buen comportamiento financiero más o menos tenía tasa de 23 o 24% y aquellas personas que tenían riesgo crediticio o eran consideradas como riesgo crediticio las tasas se iban pues encima del 50% y en algunos casos ha llegado hasta 150% entonces ustedes pueden usar el crédito de manera conveniente repito para que esto no les genere ningún problema no usen la tarjeta de crédito para sacar dinero usen la tarjeta de crédito para comprar cosas y pagarla a los 30 días de esa forma no van a tener ningún problema no tienen necesidad de ponerle ponerla en cuotas hay mucha gente que compra 100 soles y quiere pagarlo en 5 cuotas y la tasa de interés se la van a dividir entre los meses que ustedes están tomando el crédito entonces es preferible ajustarse y comprar solamente en una cuota para pagarla con los ingresos que tengan ustedes y ajustarse también en su presupuesto gastar solamente lo que deben gastar y lo necesario para que meterse en deuda si no es necesario un carro un vehículo si es para trabajo es para que la familia pueda movilizarse o para que ustedes mismos movilicen a la familia bueno se puede comprar a crédito si tienen ustedes la posibilidad de poder pagar de poder asumir ese crédito y en este caso el comprarlo a través por ejemplo hay mucha gente que compra un vehículo a través del mismo financiamiento que le da la tarjeta de crédito no necesariamente tiene una línea aprobada de crédito sino que la misma tarjeta de crédito el plástico ya viene con una cantidad de acuerdo a la capacidad financiera de la persona le dan 5 mil soles 10 mil soles 20 mil soles entonces de repente en algún momento el operador financiero los va a llamar y le va a decir que tienen disponibilidad de 20 mil soles para poderse comprar tal vez su carro y la tasa financiera va a ser baja entonces eso los va a ayudar a que ustedes puedan de repente planeando de manera organizada sus gastos sabiendo que van a pagarle una mensualidad al banco que incluye los intereses van a pagar el seguro que lo va a exigir el banco van a pagar el gps probablemente repito si saben que el si ese vehículo está dentro del rango o del segmento de vehículos que se lo roban bastante no entonces en ese caso ustedes van a tener que pagar gps también eso lo comenté en el primer segmento pero entonces basados en esa en esa situación de de un comportamiento correcto por ejemplo ustedes pueden comprar incluso ver si la tarjeta cuando pregúntenle al 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 a su asesor financiero de repente si les ponen un asesor financiero o una persona que los atiende de manera específica a cada uno de ustedes pregúntenle cuándo cierra cuál es el ciclo de facturación supongamos que por ejemplo cierra los días 10 de cada mes y le toca pagar a usted los 5 entonces ustedes por ejemplo pueden comprar después del 10 pueden comparar el 11 el 12 en adelante hasta el día 10 del siguiente mes que está cerrando su ciclo de facturación entonces el siguiente pago lo van a hacer prácticamente dentro de 45 días no es en forma inmediata y de repente se organizan bien acomodan su presupuesto para que no se afecte por otro lado las personas que tengan negocio las personas que tengan por ahí algunas personas que tienen algunos negocios que están iniciándose como emprendedores el emprendedurismo es algo muy importante que ayuda a que uno se vuelva independiente porque los las personas que son dependientes pueden estar sujetas a un sueldo y casi nunca pues incrementan los sueldos no se los incrementan de manera continua en cambio si una persona se vuelve emprendedor realiza un emprendimiento entonces uno puede mejorar sus ingresos porque ya no depende de nadie solamente depende ya de uno mismo no de uno mismo depende en la gestión de los ingresos que uno reciba y en este caso y para este caso es que estoy hablando de las nuevas billeteras electrónicas que en perú se usa el yape y el plin el yape es usado por el banco de crédito plin lo usan tres bancos interban scotia bank y el bbva esos tres bancos pero por ejemplo el el yape no le permite transferir si ustedes tienen plin si ustedes tienen una cuenta con el con el con alguno de los otros tres bancos si ustedes tienen cuenta ya pero no le permite transferir a plin plin tampoco le permite transferir a a yape entonces se genera un problema y en ese caso una transferencia una team o transferencia interbancaria como se denomina ya tiene un costo por ejemplo casi siempre el banco de crédito pues se caracteriza por cobrar todo si ustedes transfieren por ejemplo de tienen su cuenta en el banco de crédito y quieren transferir al banco continental el costo de la transferencia es a team va a ser más o menos unos tres soles 50 o cuatro soles y lo mismo ocurre con el banco bbva si transfieren hacia el banco de crédito en el caso por ejemplo del interban es mucho más factible porque no les cobra para que transfieran ustedes entre el banco hacia el banco de crédito o al scotia van o al interban pero es más fácil hacerlo a través de la billetera electrónica que es el yape o el plin porque en forma inmediata está en su cuenta no eso eso y ustedes incluso pueden pagar directamente pueden pagar pueden comprar pueden hacer sus compras pueden recibir dinero a través del yape y el plin por ejemplo si tienen su negocio arma su negocio para vender para vender neumáticos para vender aros de aleación para vender aros de fierro para vender aceite para vender refrigerantes para vender volantes para vender cobertores para para el equipaje para vender cobertor para el vehículo para vender ceras para para vender una serie de componentes que se usan en el vehículo hay que recordar que el vehículo tiene más o menos en promedio 10 mil piezas entonces ustedes si tienen un negocio en el que arrancan su negocio y no no están ustedes inmersos en el sistema financiero es prácticamente como que están están viven divorciados del mundo entonces ustedes tienen que aprender a manejar estas herramientas financieras que le permiten a ustedes optimizar su negocio si tienen ya pi tienen plin le puede decir a la persona sabe que ya peame si tiene plin envíame paga con plin listo ellos agarran ahí hay una qr que esa qr la pueden ustedes copiar ahí la man se mandan a hacer el mandan a hacer y ahí tienen la qr donde la persona solamente con el celular mira al dispositivo del qr y inmediatamente ya aparece su nombre y ya les ponen la cantidad que les van a pagar o les van a enviar a ustedes entonces de esa forma ustedes van a poder gestionar mejor su negocio pero lo más importante es que a partir del siguiente año en marzo me parece el año 2023 si marzo del 2023 ya el banco central de reserva en el perú autorizó para que las billeteras electrónicas puedan operar entre ellas es decir si ustedes son ya peavientes si tienen ya pe y la persona que les va a enviar dinero no tiene ya pe pero usa plin ya a partir de marzo del 2023 se va a poder interactuar entre ambos entonces el de plin le va a poder enviar al de yape y el de yape le va a poder enviar al de plin ahora ojalá ojalá que la banca porque este la banca grande en perú los cuatro bancos ojalá que no cobren pues este por esos pagos digitales que de 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 interactuar no porque sería prácticamente lo mismo si uno tiene pues una una cuenta de un banco y lo manda lo envía hacia otro banco y el costo la transferencia interbancaria va a costar mucho y sobre todo si ustedes están en provincias imagínense que les va a enviar una persona un familiar les quiere enviar a su papá le quiere enviar a su papá 100 soles se lo manda por el banco de la nación del banco la nación le cobra ocho soles es decir ya tiene solamente 92 soles en cambio si lo tiene por ejemplo con el plin con el yape se lo envíe inmediatamente y va a algún cajero que haya en el distrito en el caserío donde esté viviendo siempre hay negocitos pequeños que tiene ese tipo de dispositivos y ustedes lo pueden usar para que le digan a la persona a ver necesito retirar este dinero y no les va a cobrar los ocho soles que le cobre el banco le va a cobrar un sol nada más no y ojalá que ahora ahora este este esquema de regulación que está haciendo el banco central de reserva en este gobierno se lo han criticado muchísimo a castillo pero ya estamos viendo que las cosas están empezando a funcionar de otra forma entonces por ejemplo esto va a ayudar muchísimo para que puedan ustedes interactuar y puedan decirles a sus clientes que les envíen les envíen a ustedes el dinero a través del yape incluso si ustedes por ejemplo quieren anunciar su vehículo no quieren que lo vendamos nosotros directamente quieren anunciar simplemente nos hacen el pago hacen quieren publicar en carros ok hacen el pago de 35 soles y ya lo deposita a través del yape y nos preguntan cuál es el yape y ahí sale mandamos inmediatamente ya está el dinero y le publicamos su vehículo si ustedes quieren venderlo a través de carros ok bien amigos voy a regresar en el siguiente segmento el último ya para hablar de este tema que acabo de comentar en este momento sobre el yape para interactuar y de repente poder poner su publicidad en carros ok carros ok en la radio llega con el auspicio de efecto ambiental responsabilidad global oliv corp integrante del grupo ganador mejor olivo parís 2021 jimena tabara headhunter de todas la mejor porque nos faltan carros para vender crea y administra tu cuenta en la tienda de carros ok para comprar vender tasar valorizar tu vehículo e inmueble recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios rápido fácil 100% seguro te esperamos en todas nuestras redes sociales contáctanos al 998 24 39 23